el oneplus a 10 pro en contra del pixel 6 pro vamos a estar hablando primero de lo que es el físico de estos equipos y dar a ustedes lo que son especificaciones y precios bueno en términos de pantallas curvadas a ambos equipos ofrecen una pantalla curvada pero yo diría que este año la del oneplus es un poquito menos acentuada así que tal vez sientas menos la curvatura en el oneplus que lo que la siente es en el pixel 6 pro por otro lado pues en términos de orificio de la cámara en el oneplus está en una esquina izquierda lo cual no me gusta y el pixel está justo en el centro arriba lo cual es lo indicado en términos de lo que son las cámaras los módulos de las cámaras el del pixel va de modo landscape de lado a lado mientras que el oneplus es como una especie de rectángulo fuera de eso el acabado del pixel se siente como más vidrio sin embargo el del oneplus es vidrio también pero tiene una capa de pintura que también se ve bastante agradable pixel ya ha bajado de precio radicalmente lo estoy viendo como por 739 dólares en amazon mientras que el oneplus te cuesta 899 dólares ambos de versión de 128 gigabytes por otro lado en términos de display en el pixel tenemos el típico amoled con 120 hertz de refresco y en el oneplus tenemos el típico 2 amoled con 120 hertz de refresco a resolución en ambos en la misma 1440 por 31 20 en el pixel y 1440 por 32 16 en el oneplus android 12 en ambos equipos en el pixel tenemos el sensor de tensor y en el oneplus tenemos el cual con sandragon 8 gen 1 en términos de memorias ninguno de los dos soporta acceso tarjeta sd ambos comienzan de 128 gigabytes con 8 gb de ram de oneplus y 12 gb de ram el pixel el pixel se va hasta 512 con 12 gb de ram y el oneplus se va hasta 512 con 12 gb de ram los sensores de las cámaras en el pixel tenemos un máximo de 50 megapíxeles en el oneplus también tenemos un máximo de 50 megapíxeles y en filmación el pixel llega hasta 4k 60 trasero y el oneplus llega hasta 8k a 24 marcos trasero con la cámara frontal el pixel tiene 11.1 megapíxeles y llega hasta 4k 30 mientras que el oneplus tiene 32 megapíxeles frontal y llega hasta 10 80 a 30 marcos ambos tienen bocina en estéreo y la vamos a estar probando más adelante bluetooth 5.2 huella en la pantalla que también lo vamos a estar mostrando más adelante y baterías el pixel tiene 5000 3 amperios versus 5000 amperios en el oneplus y en términos de carga rápida el pixel soporta 30 watts mientras que el oneplus soporta hasta 80 watts de carga rápida bueno a nivel de lo que es escaneamiento de huella definitivamente la del oneplus es un poco más rápida tal vez más efectiva la huella del pixel batalló dio problemas cuando el teléfono salió sacaron actualizaciones al día de hoy yo te diría que la huella está bien no es la más efectiva y rápida en comparación con otros equipos pero yo no me preocuparía por la huella de el pixel y por eso yo no dejaría de comprar el pixel en términos se de batería lo que te podría decir es que cuando yo me fui a tomar fotos y vídeos de tus teléfonos los cargar al 100% lo puse en modo de avión o airplay mode y no tenían data ni wifi activo y la batería de el pixel estaba durando menos que la de oneplus prácticamente por un 3% de diferencia creo que me bajó la del pixel como hasta 85% y la del oneplus le quedaba como 82% así que yo pienso que a nivel de batería ambos equipos van a estar extremadamente comparables en términos de desempeño como ustedes pueden ver aquí lo que son algunos números de benchmark realmente son diferentes los números y yo diría que el cual con esa dragón en 81 es un poquito más rápido por lo menos en términos de números de benchmark pero en el día a día y en el desempeño general yo pienso que tanto el snapdragon como el tensor de pixel está muy bien van a dar muy buenos resultados yo no me tendrá que preocupar por eso a nivel de colores y reproducción de pantallas en mi opinión ambos se ven bastante bastante bien siento que el pixel se queda un poco corto en techniques de brillo en mi opinión y no se pone tan tan brillante tal vez el oneplus tenga un poquito más de ventaja en ese sentido no mucho pero un poquito más de ventaja o que fuera de eso en términos de carga rápida definitivamente pues a el ganador es el oneplus va a analizar junto con ustedes aquí lo que son ejemplos de fotografía y vídeo que hemos tomado con estos equipos o sea rápidamente damos a las gracias al patrocinador de este vídeo la compañía tronsmar nos ha mandado este producto el bluetooth que se llama tronsmar trip tiene una textura como de nylon y los botones en la parte de arriba plásticos suaves se sienten muy bien bien en las patitas en la parte de abajo de la vaca unos puertos muy 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 agradable y dentro de las especificaciones de esta bocina tenemos una distancia máxima de 18 metros soporta asistente de voz usb tipo c ip x 7 resistente al agua y una batería de hasta 20 horas de uso continuo y el precio en aliexpress solamente está por 21 dólares y vienen en diferentes colores bueno amigos tenemos la bocina ya conectada aquí al equipo vamos a comenzar con la prueba y va el volumen al máximo vamos a hacer otra prueba pero voy a poner la bocina a distancia la hemos puesto en la mesita que ustedes ven allá voy a ponerme mirando hacia allá tengo aquí el micrófono en el pecho vamos a ver qué tal el audio lo tienes lo que era esta bocina de tronsmar la verdad que guau pequeña súper portable 21 dólares y el sonido está increíble y 20 horas de batería así que el link en la descripción del vídeo para que la puedas comprar bueno amigos entonces comenzamos aquí viendo lo que es vídeo estoy usando los ejemplos que usé en la comparativa que les puse el otro día no hay tanto que decir nuevo realmente creo que ustedes se pueden dar cuenta las palabras sobran ya hemos hablado esto varias veces los colores los colores muy saturados muy saturados en el teléfono one plus cámara 1080 solamente frontal cuando ya la mayoría de teléfonos tienen 4k y pues a por otro lado el vídeo pues a en ambos es bueno muy parecido diría yo en términos de calidad de estabilización de detalle pero el tema ahí es la exageración de colores ahora un suscriptor me ha comentado ya creo que en dos o tres ocasiones de que le apagara el filtro vívido al teléfono one plus y yo quiero decirle a él que yo chequeé eso y yo siempre lo he tenido en el modo donde dice original así que eso nunca estuvo encendido el filtro vívido por lo tanto todavía pues me preocupa más estos colores así sobresaturados del one plus ya que lo teníamos en el modo original imagínate si lo pusieras en el modo vívido y si a esta persona tiene un one plus 10 pro y no le pasaba esto pues no sé yo recién anoche recibí una actualización de sistema donde supuestamente venían algunos mejoras en la cámara pero es la segunda que recibo después que el teléfono me llegó pero lamentablemente pues a este patrón de los colores se ha mantenido ojalá que sea algo que corrijan más adelante ok entrando en materia de fotografía el pixel como ustedes se dan cuenta pues a la frontal es mucho más ancha yo les voy a decir simplemente empate o cualga de los dos gano en esta foto me gusta más el pixel y yo creo que en selfie en general me va a gustar más el pixel siempre porque pues el ángulo de visión es más ancho aquí la verdad que one plus no hizo mal trabajo el pixel tampoco y se ve buen hdr en ambos aquí estamos con los telefotos 3.3 x en el one plus 4 x en el pixel ambos se ven bien sin embargo obviamente pues por el telefoto más amplio del pixel ganaría esta foto me gusta más la del one plus radicalmente no sé qué le pasó al pixel ahí a pesar de los colores saturados de one plus me gusta más ahora esta foto en contra del sol observen ustedes en la parte adentro de esta barra o restaurante como el one plus logró sacar más levantar lo que es las sombras allá adentro mientras que en el pixel se veía más oscuro y con ruido esta otra imagen yo era que estaban extremadamente a la par no creo que hubo realmente pues un ganador en sí muy parecido ambos buenos colores buenos detalles y no observé mucha saturación en el one plus aquí el pixel sin lugar a dudas me gusta más una fotografía con los colores de la cámara frontal más intensos pareciera que es lo opuesto en el pixel en el one plus la delantera de el one plus no es tan saturada modo portrait y aquí con ambos tienen diferentes distancias en sus modos a portrait y aquí dentro de un carrito el ángulo de visión también del portrait trasero es diferente no necesariamente me gusta uno más que el otro creo que ambos están bastante bien cámara frontal aquí guau el one plus hizo pésimo trabajo el pixel ganó ésta con la cámara frontal y también por supuesto puede ser más ancha aquí dentro de la tienda ambos se ven bastante parejos y no exageraron los colores en esta nuevamente cámara frontal lamentablemente pues tengo que seguir diciendo que prefiero la del pixel más ancha mejor procesamiento de colores aquí nuevamente frontal prefiero el pixel y guau la verdad que la del pixel para mí la cámara frontal la mejor cámara frontal de un smartphone es la del pixel aquí hicimos un zoom de 10x híbrido y el pixel pues dio mejores resultados combinando su zoom este es un lente gran angular muy parecida en ambos no se ve realmente unas mejoras entre uno o el otro están bastante parejos aquí ya venía cayendo la la noche esta foto la noche esta foto la verdad que retira en buen detalle ambos se ven bastante bastante parejos y no logré observar realmente pues algo así que llamara la atención radicalmente entrando en modo nocturno aquí miren ustedes el pixel hizo definitivamente mejor trabajo en las sombras y en detalle y esta fue una foto en trípode con exposición larga así que pues ahí está lo que dan ambos totalmente sin luz aquí también modo nocturno en la sala de nocturno en la sala de nocturno en la sala de mi casa el pixel hizo mejor trabajo en esta fotografía y por último esta imagen también aquí en la sala de la casa en mi opinión si definitivamente el pixel hizo mejor trabajo así que entonces pues conclusiones de esta comparativa pues básicamente llegamos a la conclusión de que en términos de a posiblemente a posiblemente fotografía y filmación de video con la cámara trasera porque pareciera ser que con la frontal el One Plus no sobreexpone tanto pero con la cámara trasera definitivamente pues así toca que hagan algún tipo de corrección porque la capacidad está ahí el teléfono tiene capacidad de buena filmación y de buena fotografía pero debería pues corregir este tema con lo que son los colores fuera de eso pues la frontal 1080 se queda corta a nivel de baterías están a la par a nivel de precios el One Plus está un poco más caro ahora mismo porque acaba de salir no dudo que en un mes o dos va a bajar y va a estar muy a la par en precios con el pixel pero conclusión del caso en este instante por lo que ofrece el One Plus y por los problemas que tiene de colores yo recomendaría el pixel prefiero las fotos en el pixel en general trasero y delantero y el video en el pixel también sobre todo delantero ofrece mucho mejor calidad y HDR que el One Plus así que amigos ahí lo tienes dame tus comentarios y me mataré con más chao chao